Están tras las rejas docenas de supuestos miembros de pandillas en condados del sur de California que aparentemente estaban vinculados con la mafia mexicana. Más de 800 agentes participaron en las redadas en por lo menos 70 lugares en la llamada Operación Smoking Aces, que es el resultado de dos años de investigaciones. 129 personas están acusadas de diversos delitos.